el lugar de reclamando y tiene como 50 años y yo tengo 27 no no se vale pero bueno vamos a revisar que nos mandaron de curiosas del hueso no mandó esta belleza navideña gatuna y navideña belleza llegó la navidad de ese tiempo donde todos los días son viernes que cuando era chiquita y esperabas justamente que llegara el momento de abrir los regalos y estamos como los gatos esos ahí esperando el momento de poder entrar a la fiesta la emoción la magia mira